Hola, bienvenido o bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 1 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. Mi nombre es Raúl Diego y en este vídeo nos acercaremos a las ideas clave de esta primera unidad, con las que descubriremos qué es el diseño instruccional, por qué es clave en el diseño de proyectos y cuáles son las fases del modelo ADIE, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, con el que trabajaremos para diseñar un proyecto formativo y de competencia digital para nuestro alumnado. La competencia digital es una de las 8 competencias clave que cualquier joven debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. La competencia digital no sólo proporciona la capacidad de aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales y los retos que plantean resulta cada vez más necesaria para poder participar de forma significativa en la nueva sociedad del siglo XXI. Fue en noviembre de 2012 cuando la Comisión Europea presentó su estrategia Replantear la Educación, para concienciarte la importancia de formar en competencias necesarias de la sociedad del siglo XXI y la necesidad de que la tecnología se aproveche plenamente y se integre de forma eficaz en los centros educativos. Es por tanto que la competencia digital es un requisito previo para que los estudiantes de todas las edades puedan beneficiarse por completo de las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología para un aprendizaje más eficaz, motivador e inclusivo. Por esta razón, los docentes debemos confeccionar proyectos de educación y competencia digital, para que nuestro alumnado adquiera de forma transversal las cinco áreas de la competencia digital. Información y alfacitación informacional, comunicación y colaboración, creaciones de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Para el diseño de este proyecto o plan de educación digital debemos conocer la realidad que rodea a nuestro alumnado y confeccionar un plan a su medida, un plan realista, que esté bien pensado y organizado. Para el diseño de este proyecto utilizaremos el diseño instruccional. El diseño instruccional es un proceso por el que se analizan, organizan y presentan competencias, información, estrategias de enseñanza y aprendizaje y el proceso de evaluación para crear experiencias que hacen más eficientes y eficaces, además de atractivas, la adquisición de conocimientos y habilidades. Es decir, experiencias de aprendizaje satisfactorias para el estudiante. Se puede dar aprendizaje sin planificación, pero sabemos que planificar es clave porque ayuda a determinar metas y caminos. Una buena planificación ayuda a determinar el destino y buscar rutas para llegar a él. determinar cuáles son los contenidos esenciales a desarrollar y nos ayuda a definir qué actividades hay que diseñar y cómo serán evaluadas. Nos ayuda también a elegir, combinar y crear materiales para poder alcanzar esa meta. El diseño instruccional permite activar conocimientos previos, enfocar la atención, utilizar materiales significativos, incentivar a los estudiantes, ajustar las instrucciones a objetivos metacognitivos de rango superior y contribuir a la construcción de modelos mentales robustos. El diseño instruccional implica una planificación de qué se pretende hacer, a quién estará dirigido, qué recursos y tareas serán necesarios y cómo será evaluado. Aunque hay distintos modelos para proceder en este diseño instruccional, nosotros te vamos a mostrar el modelo ADIE. El modelo ADIE es el modelo que se basa en cinco fases. Estas cinco fases serían la de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. A lo largo de las cinco unidades del curso vamos a ir presentando y trabajando las cinco fases del modelo ADIE, del diseño instruccional. En esta unidad nos vamos a centrar en la primera, la de análisis. El análisis será el paso inicial en el que analizaremos el alumnado, el contenido y el entorno. El resultado será una descripción de las necesidades formativas para nuestro alumnado y con las restricciones de los recursos que disponemos. En esta fase, en la que vamos a analizar el perfil del estudiante, las condiciones contextuales que pueden incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos tener en cuenta las metas de aprendizaje que queremos conseguir, el perfil de nuestro alumnado, qué tareas queremos presentarles, de qué recursos disponemos, recursos humanos o materiales, tiempo del que disponemos, descripción de los métodos de los métodos de evaluación o medición de los logros y escoger los medios o el sistema con el que vamos a hacer llegar la información. Ahora podemos comenzar el camino para diseñar el cambio. Te animamos a seguir adelante porque no harás el camino en solitario. Estamos aquí para guiarte. Nos vemos en el siguiente vídeo.